En estos momentos el cuerpo del amigo Salvador está entrando a la ciudad de Pasaquina acompañado de los amigos de los camotes y los camotes de la ciudad de Pasaquina y los camotes de la ciudad de Pasaquina y los camotes de la ciudad de Pasaquina y a todos se detienen los mares o detienen que a la misma muerte sean dominios o sean potestades y los camotes de Pasaquina ¡Aquí vamos! ¡Sí! Gracias. 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 Dios Todo Poderoso, Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabras, obras y omisión. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Leemos en los textos bíblicos que Jesús sanaba a los enfermos, perdonaba los pecados de los que se arrepentían y da la posibilidad también de la vida eterna a los que mueren. Leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Dios es el que da la vida eterna. Por eso encomendamos en sus manos a este hermano nuestro que ya ha partido, para que sea Dios el que le conceda participar de la eternidad. Y a nosotros que Dios nos dé la fuerza y la vida. También que cuando Él quiera llamarnos, estemos preparados para participar de la vida eterna. Así sea. Señor, dale el descanso eterno y brilla para Él la luz perfecta. Oh Dios, Tú mereces un himno en Sion. Y así se te cumplen los votos en Jerusalén. Escucha nuestras súplicas. A Ti acude todo mortal. Señor, dale el descanso eterno. El recuerdo del justo es perpetuo. No temes ser condenado. Absuelve, Señor, a los fieles difuntos de sus cultos. Que con el auxilio de Tu gracia logren evitar la condena y consigan la felicidad de la luz eterna. Respondamos juntos, conceden el descanso eterno. Conceden el descanso eterno. Señor, que resucitaste a Lázaro en el sepulcro. Conceden el descanso eterno. Señor, que en la cruz venciste la muerte y nos diste la vida. Conceden el descanso eterno. Señor, que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Conceden el descanso eterno. Digamos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos juntos la oración del Padre Nuestro y pedimos a Dios que es Padre que reciba a su Hijo en el reino de los cielos. Digamos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. De toda pena y sufrimiento, libra, Señor, su alma. Que descanse en paz y así sea. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro corazón. Oh, Dios misericordioso y dispuesto siempre a perdonar. Escucha nuestra oración por tu siervo. ¿A quién has llamado de este mundo? No lo rechaces, no te olvides de él. Si no, llévalo al cielo que es tu patria definitiva. Y porque creyó y espero en ti, líbranos de toda pena y concédele para siempre la alegría del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que descanse en paz y así sea. Que su alma y las almas de todos los fieles y juntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz y así sea. Hermanos, vayan a darle cristiana sepultura al cuerpo de este hermano nuestro. Confiando en que él reposará, su cuerpo descansará en una tumba, pero su espíritu estará eternamente con Dios. Oramos también por cada uno de nosotros, por nuestras familias y por todos los que mueren diariamente a causa de diversas razones en el mundo. Para que Dios a todos los que han muerto les conceda el descanso eterno. Pidamos a Dios que nos bendiga a todos nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Para estar a su lado, hacía lo que hizo. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. 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 El no se equivoca, el está en contra, es inexplicable. El no se equivoca, el no se equivoca, el no se equivoca. El no se equivoca, el no se equivoca, el no se equivoca. El no se equivoca, el no se equivoca, el no se equivoca. El no se equivoca, el no se equivoca, el no se equivoca. El no se equivoca, el no se equivoca. El no se equivoca, el no se equivoca. La Biblia La Biblia Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecían no importarte Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por ti Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Que te vaya bien Y cuando me toquen partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es por Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él los quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya Y cuando me llores por mí Y cuando me llores por mí Y cuando me llores por aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Yo te extrañaré ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas tardes a todos los presentes y a los que están desde la página de Facebook de Funerales Santos. Primeramente le damos gracias a Dios por permitirnos servirle a una familia más. Estamos desde el Cementerio General de Pasaquina, dándole tierra a nuestro amigo de los camotes, Jesús Salvador Humaña. De parte de la familia, pues darle gracias a las personas que estuvieron presentes desde el día de ayer. Y pues que hasta hoy están acá dándole el último adiós a don Jesús Salvador Humaña. Como Funerales Santos le damos las gracias a las personas que tuvieron la oportunidad de estar viendo este en vivo. Desde la salida de la casa comunal del Cacerío Los Camotes, Cantón El Rebalse de Pasaquina. Donde se llevó la velación de don Jesús Salvador Humaña. Y pues agradecer a las personas que estuvieron conectadas. Agradecer a las personas que han dado el apoyo acá en el evento, tanto en la velación. A don Lindolfo que estuvo muy de cerca, que estuvo muy de cerca desde su fallecimiento hasta aquí presente dándole prácticamente el último adiós. Y así a cada uno de los amigos que pertenecían al equipo de fútbol del Cacerío. Aquí están presentes y pueden expresar sus palabras. Si alguno de ustedes quiera expresar sus palabras. Pasaquina, Funerales Santos, le da un saludo a todas las personas que están viendo este en vivo y a los presentes también. Les da la bienvenida y pues las condolencias. Las condolencias a la familia que no pudieron estar acá presente de que no pudieron venir. Vamos aquí a tomar una entrevista a uno de los jóvenes del Cacerío, quien en esta tarde prácticamente va a dar unas palabras. Bueno pues, en nombre del equipo ahí, la oriental de los mamotes, queremos expresar en la familia de nuestro amigo Jesús Salvador Humaña. Que sentimos su pérdida porque nos alegraba bastante con sus bromas y pues lastimosamente... Tenía que pasar pues, pero con el respeto, tuvimos buenos momentos, nos dejó buenos recuerdos, siempre se enojaba cuando nosotros perdíamos. Y solamente no hay palabras que agradecer. Excelente oficina. Y era uno de los que siempre estaba presente en la cancha, regañándonos para que nos presentáramos. Y él daba todo por el equipo, solamente. Ok, y estaban las palabras de, ¿cuál es tu nombre? Nelson Guevara. Estaban las palabras de Nelson Guevara, miembro del equipo de la comunidad. Y pues, aquí están cada uno de los compañeros, de los del equipo de fútbol. Aquí ustedes lo pueden ver. Ellos se les hizo un recorrido por lo que fue la cancha del Cacerío. Y pues, ellos están consternados con la muerte de don Salvador Humaña. Y pues, igual al resto de las personas habitantes de la comunidad, igual saben de que él siempre estuvo ahí presente. Estuvo en la comunidad, me cuentan, le gustaba más pasar en la comunidad que a veces en su casa. Pues, era una persona amigable y pues, acompañaba de todos los eventos futbolísticos que se daba en el Cacerío. Y esto pues, ha sido esta tarde. Desde el Cementerio General de Pasaquina, pues, estamos en vivo desde el Facebook de Funerales Santos. Y agradeciendo a las personas que han podido hacer posible este evento. Así, de esta forma, nos despedimos y pues, le damos, no siempre reiterando, las recomendaciones. Que tomemos las recomendaciones del Ministerio de Salud para poder estar siempre apoyando. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importantes, son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde vuelvo a descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar, en un segundo? La vida es porfa, puede esparcirse, en un momento. Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte, verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde vuelvo a descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro.